... Una semana más nos hemos venido al Mercado Central de Abastos, al Rincón Gastronómico. Hay muchísimo ambiente, mucha gente que quiere disfrutar, eso sí, insistimos en guardar las medidas de seguridad, que de eso saben mucho todos los establecimientos que componen este Rincón Gastronómico. Vamos a descubrir un lugar que lleva ya nueve años abierto, pero bueno, por si acaso alguien todavía no lo ha probado, vamos a verlo. Estamos con Mauri, aquí en Gadisusi, yo diría que uno de los emblemas de este Rincón Gastronómico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? Muchas gracias por lo de emblema. Bueno, muy bien, porque claro, ya sois un símbolo aquí en el Rincón Gastronómico, lleváis casi desde el principio. Y yo creo que eso os ha hecho que tengáis ya una solera aquí en Cádiz y que este tipo de comida se haya instaurado y guste tantísimo a la gente el sushi. Bueno, vino para quedarse, ¿no? El sushi que algunos decían, no, eso es una moda pasajera, ¿no? El sushi evidentemente vino para quedarse. Y bueno, aquí en el Rincón Gastronómico, antes lo estábamos hablando, estábamos para cumplir ya nueve años, que es más o menos el tiempo que tiene ya el Rincón Gastronómico, dentro de poco ya una década. Una década, sois de los primeros y como bien ocurre con todas las cosas, también hay una evolución en esto del sushi y la comida japonesa. Has aprendido muchísimo, te has formado muchísimo para ir descubriendo nuevas recetas, nuevos conceptos, aunque la base del sushi sigue siendo la misma, evidentemente. Siempre arroz, el arroz es la base y eso es lo fácil y lo difícil que tiene el arroz. El secreto. Claro, es lo fácil y lo difícil, es solo arroz y lo verdaderamente importante en este caso es que tengas una buena base. Teniendo una buena base, si sabes luego trabajar el resto, está bien. Y sí, evidentemente a mí es que como me apasiona mi trabajo, pues evidentemente siempre estamos intentando formarnos, hacer lo mejor y trabajar siempre con lo mejor que tenemos, que aquí en el mercado todos ya sabemos que en cuestión de pescado somos privilegiados. Bueno, sushi, sushi hay muchos, muchos restaurantes que se dedican a este tipo de comida, de gastronomía, de este concepto, pero sí que es verdad que has dado la clave que estáis en un sitio imprescindible, que es cerca de la materia prima, del atún, del pescado que utilizáis, que es de primera calidad, y eso a la hora de consumirlo se nota. El que entiende de sushi sabe que aquí va a encontrar un buen producto. Hombre, evidentemente nuestro producto emblemático es el atún y más ahora que está en temporada, recién llegado, están empezando ya ahora mismo los atunes de Almadraba. La ventaja de estar en el mercado, pues mira, esta mañana he venido a las 8 de la mañana y estaba viendo cómo estaban partiendo los atunes, que luego vamos a ir trabajando durante el fin de semana. Eso es un privilegio que no tiene cualquier persona que está trabajando con atún, cuando normalmente le tiene que llegar al restaurante. Yo lo veo, cómo cortan el atún, cómo me lo preparan, tengo mis truquitos y tengo mis cosas y ya me tratan bien y a lo mejor me dan una mejor parte, una peor parte, pero bueno, es la ventaja de estar aquí en el mercado, ser compañero de ellos y estar eso, a las 8 de la mañana viendo cómo están preparando los atunes, los mostradores para el público. El atún se ha puesto muy de moda, no todo el mundo tiene acceso a un buen atún, hay mucho engaño también hoy día con el atún, aquí podemos presumir de tener productos de primera calidad y aquí no engañamos a nadie. No, no merece la pena, es que al final no merece la pena y además el público cada vez sabe mejor cuando el atún es de verdad, cuando, bueno, el atún rojo, todos los atunes son atunes, pero entiende cuando es de primera calidad y cuando no es de primera calidad y cuando es atún rojo y no es atún rojo. Yo siempre digo lo mismo, el atún rojo en realidad se diferencia de los otros atunes en que parece que es que realmente es un pescado diferente. Bueno, otro secreto del sushi o de otros platos que elaboréis aquí, porque habéis cambiado la carta, la vais cambiando, pero aunque seguís con la misma base del sushi, pero ¿el sushi está abierto a todo o tiene que tener, o tú eres de los puristas, quiero decir, porque nos encontramos sushi, de casi todo? Bueno, vamos a ver, de Cádiz y todo, sí, la verdad es que hay cosas auténticas, auténticas cosas que cualquiera puede decir, bueno, pues es que está abierto a todo, a mí me parece nada, hay ciertas cosas que son aberraciones, ¿no? En mi opinión, pero claro, cada cual y al fin y al cabo esto es comida y tiene que gustar y punto, cada uno ofrece lo que quiere y tendrá la respuesta que tenga. Nosotros tenemos una serie de propuestas que son bastante puristas y luego tenemos otras que son evidentemente un poco muy globales y muy genéricas, pues también, por ejemplo, uno de nuestros top ventas, que es el Godzilla, que es un langostino frito, eso realmente es muy difícil encontrártelo en Japón, un purista del sushi no te va a encontrar eso, ¿no? Pero bueno, es un plato que arrasa y bueno, que es nuestro emblema. Si le gusta a la gente, bueno, bien rico que tiene que estar, además lo tenéis aquí en el cartel como plato estrella, digamos, ¿no? Correcto. Uno de los platos fundamentales. ¿Qué otro sushi, qué otra receta típica tenéis que no puede faltar nunca, que es la que le gusta al amante del sushi de verdad? ¿Cuál es la estrella en este caso? Pues mira, yo te diría que es un poco la sorpresa, ¿no? Y es lo que te encuentras por la mañana. Tengo varios, bastantes clientes ya que no me piden ni a la carta ni nada, simplemente me dicen, Mauricio, vamos a ir a comer dos personas, vamos a ir a comer tres, cuatro, los que se tengan, prepáranos lo que tú quieras, ¿no? Ese yo creo que es al final el mejor plato, ¿no? Porque es el plato que yo veo ahí dentro. Hoy, por desgracia, me he dado un paseo y hoy no era un día fantástico, ¿no? Depende también de lo que dé el mar, ¿no? Pero luego hay también el ingenio, ¿no? Para poder sorprender a los clientes. Pero yo creo que al final el mejor plato es ese. El mejor plato es al final cuando la gente se deja llevar, se pone en tus manos y pues tú les puedes dar lo mejor que puedes y si gusta, pues has triunfado y si no, pues no. Dejarse llevar por el profesional, que son muchos años ya amando esta cocina, ¿eh? No solamente que te guste hacerlo, sino que es algo más sentimental, porque te hemos visto ahí como creando, a ver si nos cuentas algo, si puede ser, porque es verdad que quien creáis en el mundo de la cocina tenéis vuestros secretos, evidentemente os gusta sorprender al público, pero no paras de darle vuelta a la cabeza, ¿no? De cómo sacar recetas nuevas, inventar cosas. Y creo que ahí también está la clave en mezclar esa comida japonesa con el concepto más español o andaluz. No sé si lo enfocas por ahí. Sí, después lo vais a ver, vais a ver alguna cosa divertida que estamos ahí probando, pero luego hay que ver también la viabilidad de hacer las cosas, ¿no? Estábamos ahí trabajando con un poquito de ventresca de atún, un plato que os vamos a enseñar ahora después. Pero sí, al fin y al cabo se trata de no quedarte estancado en lo mismo todo el tiempo, ¿no? Bueno, habéis crecido estos últimos años, pero nos hemos encontrado con la pandemia. Un año complicado. Aunque ya se está viendo, ya volvemos a cierta normalidad dentro de las medidas que hay que seguir cumpliendo, pero imagino que ha sido un año muy complicado. Es un año muy complicado. Nosotros no nos vamos a quejar, porque desde el principio nuestra filosofía, nuestra línea de negocio ha sido también la venta a domicilio, con lo cual a nosotros no nos hemos tenido que reinventar, nos hemos tenido que reforzar, pero ha sido un año verdaderamente complicado. Gracias a Dios nosotros no hemos perdido ningún trabajador, no hemos perdido ningún puesto de trabajo. Yo sé que es complicado para otros, y eso es lo que verdaderamente me duele de esto, ¿no? Porque nosotros, bueno, hemos apretado el cinturón, todos nos hemos apretado el cinturón, pero de momento nosotros no hemos dejado a nadie en el camino. Si nosotros estamos saliendo ahora ya todos juntos, pues bueno, que de verdad podamos volver a trabajar, que podamos volver a contratar, y que no nos tomen el pelo, que al fin y al cabo es la sensación que tenemos todos de que nos están tomando el pelo diariamente. Bueno, esperemos que vayáis creciendo, que como bien dices, no haya que despedir a nadie. Y esa es la clave, eso es fundamental. Y sobre todo, nuevos tiempos que están por venir, en el que la gente va a tener ganas de disfrutar, de salir y de conocer este rincón gastronómico aquí en Cádiz, que ofrece maravillas. Cada puesto está dedicado a un concepto diferente de cocina, que estamos en el mundo de la comida japonesa, muy de moda, pero que cada vez se ha instaurado con más fuerza. Y ahora sí es, si nos dejas entrar un poquito en tu cocina, para ver... Ahora entramos y miramos, sí, sí. Porque, bueno, con la vista también se come, pero bueno, yo creo que vengan aquí al mercado, jueves, viernes, no sé, ¿estáis abiertos todos los días o algún día cerráis? Sí, de martes a sábado, mañanas y noches, los domingos por la mañana, ahora durante, antes de que comience el verano. Y bueno, y ahora en verano a ver si conseguimos que se puedan abrir más horas, que eso también es una de las demandas y las ansias que tenemos, ¿no? Poder trabajar más. Bueno, para muestra un botón, así que vamos a ver algo, alguna muestra de esta cocina estupenda que nos hace Mauricio y así de paso invitarles, incitarles a que vengan a probarlo. Vamos para adentro. ¡Gracias! 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 Mauricio, ¿qué nos vas a preparar? Bueno, vamos a ver, esto es entrar entre bambalinas porque estamos preparando un plato que no sabemos si al final lo vamos a hacer o no. Esta es la parte más divertida en realidad porque es preparamos, nos lo comemos y vemos si está bien o no. ¿Vale? Entonces, mira, nosotros vamos a hacer un tartar de ventresca de atún, la tenemos ya aquí picadita, la ventresca, ¿vale? Que se ve toda la grasita infiltrada, ¿no? En los cortes. Y es un tartar que va a ir con patatas fritas de bolsa, ¿vale? Esto es un cortijo del olivar, ¿vale? Con una yema cruda de huevo, una vinagreta de piparra y cebolleta, ¿vale? Entonces, básicamente, vamos a echarle un poquito de cebolleta a la ventresca. ¿Y esto se te ha ido ocurriendo sobre la marcha? ¿Lo llevas pensando desde hace tiempo? Bueno, a ti se te ocurren las ideas así. Vemos, vemos, todos los cocineros nos vemos también un poquito en los demás, ¿no? Y como ahora todo el mundo está echándole huevo frito al tartar de atún porque lo vemos por todos lados y esto es una cosa que, bueno, yo no sé quién fue el primero, pero bueno, esto, evidentemente, todo hay un poco de... Siempre hay un oír, ¿verdad? Sí, claro, claro, lógicamente. Pero no lo había escuchado yo nunca, eso del huevo frito en el tartar, ¿eh? Sí, bueno, aquí en Cádiz hay sitios donde lo están poniendo ya. La cosa es que... Esto en realidad surge de unas patatas fritas. En mi casa, una cervecita de domingo con un poquito de atún que tenía y digo, anda, mira, y si lo mezclamos con las patatas fritas. Eso sí sale ya, ¿no? De cosecha propia, por decirlo de una forma. Entonces ahí vas mezclando un poquito las ideas de unos de otros, lo que tienes tú tuyo, ¿vale? Esto tendríamos que haberlo puesto mejor arriba para que quedara más bonito. Pero bueno, como es la primera vez que lo hacemos, tenemos permiso. Le vamos a echar un poquito de shishimi, que son especias picantes japonesas, aquí encima de la yema. Vamos a ponerle un poquito de sal y le vamos a poner también un poquito de wasabi para mezclarlo con la yema. ¿Vale? Este sería el plato. ¿Y eso va así tal cual o va ahora con el finador? Bueno, aquí la idea es mezclar... Vamos, lo voy a hacer... ¿Tenemos un tenedor por ahí? Por favor. Entonces la idea es mezclar la yema con el wasabi, bien mezcladito, y lo vamos a mezclar todo. Y rompemos las patatas fritas también. Y o sea, que se mezcla todo. Quedaría toda una mezcla y ya directamente preparado para comer. Exactamente. Entonces aquí mezclamos, rompemos la yema. ¿Veis? Me traéis un poquito de soja, una gotita de soja, Fali. Vamos rompiendo esa cremita. Me la pones aquí, ¿vale? Mezclamos con el atún. Esto le da mucha cremosidad. Y ya vamos rompiendo las patatas, ¿ves? Que le va a dar el crujiente y un poquito de sabor nuestro, ¿no? Dice, ¿esto qué tendrá de japonés, no? El cortijo de olivar, ¿no? Eso sí, que sea una patata frita de calidad, ¿eh? Aquí todo lo que usamos... Importante. Una gotita de soja simplemente. Y esto hay que comerlo al momento, evidentemente. Pues esta es la idea. Te quitas las tostas que te ponen normalmente en los... Y se sustituye por la patata. Y lo sustituye por la patata. ¿Y eso va ahora en el molde o va simplemente así? Todo lo tienes que hacer tú en la mesa. Ah, vale, vale, vale. Estupendo. Esta es la idea. Pues sí, es una buena idea. Ahora lo probaremos. A ver qué tal está. Bueno, Mauricio, continuamos aquí en tu cocina. A ver qué nos vas a preparar, porque esto es un no parar, ¿eh? Bueno, mira, os vamos a preparar ahora mismo tres nigiris de ventresca, ¿vale? Aquí tenemos una pieza fantástica, ¿eh? Qué buena pinta tiene el atún. Se nota que es... Es importante que la gente lo vea bien, porque este no es el atún... No es un atún cualquiera, vamos a decirlo así. Es atún de temporada. La ventaja es que es atún de temporada, ¿no? Vamos a preparar tres nigiris. Uno normal, sin absolutamente nada. Un clásico. Y luego vamos a montar dos... Vamos a montar uno diferente. Vamos a montar dos. Uno normal, ¿vale? Sin absolutamente nada. Y luego vamos a hacer otro con una mostaza. ¿Vale? Con un golpecito de soplete y una mostaza. El corte es muy importante, ¿verdad? Por lo que veo, hay que cortarlo de la manera que lo estás haciendo tú. Claro. Vamos a ver, es importante que no tenga... Que el corte sea homogéneo, que no tenga... Que tenga la fibra de una forma concreta para que luego a la hora de comerlo no moleste, ¿no? En este caso, que el pescado está todavía muy vivo, le damos unos cortecitos para que se haga todavía más fácil. ¿Vale? Vamos a preparar... María, tú me puedes preparar... Vamos, eso, eso. Esto es. Vamos a ponerlos aquí. Vamos a ponerlos aquí. Un poquito de agua para mojarme las manitas para el arroz. Manejar el atún como lo estás haciendo también requiere de un... De tiempo. De mucha práctica, por lo que veo que cualquiera... Se puede lanzar a hacer sushi, en casa lo podemos hacer... Claro que sí. Pero requiere de forma profesional hacerlo ya de una forma... Como te estamos viendo a ti, ¿eh? Vamos a aprender un poquito. Hombre, que todo el mundo lo haga en su casa, por Dios. Eso es fundamental, ¿no? Pero sí, evidentemente luego ves cómo se hace en algunos sitios y... Bueno, sí requiere tiempo. Requiere tiempo. Este que estamos haciendo es uno ya tradicional. Mira, vamos a dejar este en crudo. Vamos a dejar este en crudo. Y al otro le vamos a dar un puntito de soplete. Que también es tradicional, en japonés. Se llama aburi. La forma de quemarlo. No me voy a quemar la cámara, ¿no? Pues venga, va. Es simplemente darle un puntito de tostado, ahí, ¿veis? Eso digamos que sea un poquito cocinado y ya el sabor cambia. Cambia totalmente. Estás quemando la grasa, precisamente en este. Le ponemos un poquito de mostaza de hierbas. ¿Vale? Y en este caso le ponemos un poquito de sal. Ahí. Y ese bocado ya no necesita nada más. No necesita ni wasabi ni necesita soja. En este caso, hay quien le gusta con un poquito de wasabi y un poquito de soja. Yo lo recomiendo con un poquito de wasabi y un poco de soja. Pero este tal. Y estos con la mano y de un bocado. Qué rico. Bueno, mucha gente se pregunta, se sigue preguntando si el pescado, el atún, está completamente crudo. Es verdad que antes tienes que... ¿Cómo es la labor? ¿Cómo tiene que estar el pescado? ¿Se congela antes? Sí, hay que congelarlo previamente por los temas legales para evitar el tema del anisequis. Pero el pescado es total y absolutamente crudo. No lleva nada de macerado ni nada, sencillamente crudo. Hombre, este sí. Habéis visto que le hemos dado un poquito de fuego, ¿no? Pero nada más. Nada más. Eso es lo que hay. Y el secreto del arroz, que eso también tiene que ser hecho de una forma especial. Sin buen arroz no hay buen sushi. Pues muchísimas gracias, Mauri. A vosotros siempre. Y aquí os esperamos a todos, que hay que apostar por el negocio local, que para eso estamos aquí en este programa. Y haz una invitación a la gente para que venga al mercado. Hombre, el mercado, yo siempre lo estoy diciendo desde hace tiempo, es la mejor terraza de toda la ciudad. La más bonita, la más variada, con nuestras restricciones, que nos las ponen y que le vamos a hacer. La gente ya se ha ido acostumbrando a todas las restricciones que tenemos por culpa del maldito bicho, pero es la mejor terraza de la ciudad. Yo creo que en eso nadie nos puede echar nada, no nos pueden echar en guerra ahí. Ganamos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, un concepto totalmente diferente. Si hemos visitado el rincón donde nos preparan la comida japonesa, viajamos al centro de nuestra tierra, al origen, a los productos más nuestros, a la Sierra de Cádiz y productos ecológicos de la mano de Gema Melero. Gracias por atendernos en una jornada que vemos que hay ya mucha gente, ¿no? Sí, la verdad es que se está notando. Yo creo que hay más ambiente y más turistas. Bueno, Gema, ¿tú cuánto tiempo llevas aquí en el rincón gastronómico? Pues ya llevamos varios años, desde que empezó vaya. De los primeros prácticamente. Sí, sí. ¿Y cómo se os ocurre abrir este lugar donde ofrecéis los productos más típicos de la Sierra de Cádiz? ¿Tenéis tradición en la familia en ese sentido? Sí, ellos se dedican a la venta de caracoles y productos de la sierra de toda la vida. ¡Qué bien! Pues aquí vemos un poquito de todo, ¿no? Sí. Y la gente encantada, sobre todo con el queso payollo, que es un emblema ya de la Sierra de Cádiz. Todo es el típico, el queso, el bosqueño. Tenemos el gazul, de Alcalá de los Gazules, el payollo que es de Villaluenga. ¿Este cuál es? Este también es... Este es payollo. ¿Esos son payollos todos y este? Todos son payollo. Todos son payollo, vale. Payolla es la cabra y la raza de la oveja. Lo que pasa es que hay un queso que se denomina payollo, pero payollo son todos. Son todos. Y venimos por aquí, por la vitrina. Sí. Digamos que son los mismos, pero cortados ya, ¿no? Para venderlo en bandejita y en tapita. Ajá. Y aparte de quesos, también tenemos... Chacinas. Chacinas. Explícanos un poquito por aquí. Pues nada, tenemos al chichón ibérico y chorizo ibérico. Está al corte finito, al corte más tipo longaniza. Esto para la tapita es extraordinario, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Ese es el que pega para la tapita. Se vende mucho el quesito con la chacina. Y luego vemos ahí que tenéis el chicharrón de Cádiz. El chicharrón típico que viene de Patena de Rivera. Y la verdad es que también es un producto que se vende mucho aquí en Cádiz. Que, bueno, aquí en Cádiz se presume del chicharrón gaditano, pero hay que dividir por zonas. Es tal que se hace aquí en Cádiz capital, pero también en los pueblos de al lado. Pero esto de la sierra de Cádiz es muy especial también. Sí, sí. Tiene un sabor distinto. Sí, está muy bueno. ¿Quieres probarlo? ¿Te apetece? Bueno, después hay que verlo bien que nos cuidan en el mercado, ¿eh? Mira, y en las papas aliñas, que son las típicas. ¿Qué le hacéis vosotros? Sí, las hacemos aquí en el puesto. Y ahí también... ¿Y las cabrillas en tomate? Eso es algo también que viene la gente buscando específicamente aquí. Viene precisamente a pedirlo y los caracoles, que también los tenemos acabados. Digamos que son los platos estrellas. Y ahora que es la época de caracoles... Sí, ahora sí, ahora es la época. Tienen fama, ¿eh? Que yo lo he escuchado ya, ¿eh? Que hay que venir al mercado a probar los caracoles. Bueno, y una vitrina en la que tenemos un poquito de todo. Cuéntame que vemos por aquí desde aceites... Tenemos aceite de la sierra, miel y mermeladas. Un tipo de mermelada... Natural, hecha de forma tradicional. Sí, sí. Y ahí, por ejemplo, en el otro lado tenemos también más miel. Otros tipos de miel, de eucalipto. En este ladito también tenemos otra marca de miel. Y luego especias. Y el orégano, qué importante es comprarlo así, ¿verdad? Hombre, claro. Eso es un sabor completamente diferente. No es lo mismo, no es lo mismo. Ocura lo mismo como con el laurel, que también lo vendéis. Aquí todo es natural del campo, vaya. Y ahí tenéis roscos artesanos. Sí. También. De Medina Sidonia. Qué ricos. Sí. O sea, tenéis un poquito de todo... Y os va muy bien, ¿no? Sí, hombre. Con este género. Pues estupendo, pues ha sido un placer conocer tu puesto, Gemma. Gracias, igualmente. Y espero que con estos nuevos tiempos que se acercan, ya un poquitos alejados del coronavirus, esperemos que sea así, pues os vaya todavía mejor. Muchísimas gracias. A disfrutar de tu trabajo, que es muy bonito, muy sacrificado también. También, pero bueno. Y animar a la gente a que venga aquí a comprar los productos, al mercado y a consumirlos. Sí, la verdad es que sí, que aquí hay un ambiente bueno, familiar y nada, que venga cuando quiera. Pues muchísimas gracias. De nada.